Su lukule es uno de los barrios más antiguos de Estambul. Durante mil años fue el hogar de los turcos de etnia romani y ahora está sufriendo grandes transformaciones por la gentrificación. No obstante, se ha convertido en un símbolo de la oposición al gobierno turco. El grupo de rap Tagrivadi Isyan forma parte de esta voz antigubernamental que da la palabra a la juventud, desoída por los políticos. Sus letras llaman a su generación a luchar por sus derechos en lugar de emigrar. La gente dice que es imposible vivir en este país. Los actores dicen esto, los artistas y la gente corriente. Nosotros creemos que si también nos vamos no habrá nadie que haga de este país un lugar mejor. Por eso hay que quedarse y hacerlo más habitable. Podemos alcanzar esto a través de la música o del arte. Las nuevas generaciones tienen en común que han crecido bajo gobiernos del AKP y su frustración lleva a muchos jóvenes a dejar el país. En el centro de Estambul, el parque Ghesi se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión y política hace cuatro años. Muchas plataformas y medios alternativos nacieron de ese malestar político. Es el caso de One Forty Journos. A través de 16 plataformas distintas, Enjin Onder, el fundador y su equipo, esquivan la censura turca usando debates en WhatsApp, vídeos en directo en Periscope y grupos masivos de Facebook. Su plataforma es pionera en el nuevo periodismo turco. Durante las protestas del parque Ghesi, los medios, debido a su política y su economía, no cubrieron nada. Y eso es lo que nos hizo tomar las cámaras. Estuvimos en la calle porque los medios no cubrían lo que queríamos ver. Así que dijimos que podíamos crear lo que quisiéramos consumir. Las generaciones jóvenes, el futuro del país, piensan en muchos casos en marcharse, pero otros quieren quedarse a trabajar por una Turquía más libre y democrática.